Los tuiteros colombianos queremos invitarlos a unirse a la Twitteratón en cada una de sus ciudades. Es una iniciativa ciudadana y de manera voluntaria estaremos recolectando alimentos no precederos, elementos de aseo personal, frazadas, ropa nueva y alimento para animales. Sus aportes serán entregados a la Cruz Roja Colombiana, quienes se encargarán de distribuirlos entre los casi dos millones de colombianos afectados por la ola invernal. Del trino al hecho no hay tanto trecho.